Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Respondia. Hoy vamos a ver cómo cambiar el sonido de las notificaciones de WhatsApp tanto en Android como en iPhone. Vamos a ver distintas maneras de hacerlo y además les voy a mostrar que en ciertos teléfonos es posible poner un tono personalizado, así que quédense hasta el final del vídeo para no perderse nada. La primera forma que les voy a mostrar es directamente desde WhatsApp porque hay teléfonos como por ejemplo el mío que es un Xiaomi que nos permiten elegir cualquier sonido o canción como tono de notificación. Para darnos cuenta si el modelo de nuestro teléfono nos permite hacer eso vamos a abrir WhatsApp, vamos a ir a la parte de ajustes tocando los tres puntitos de arriba a la derecha y seleccionando ajustes y si se fijan dentro de ajustes vamos a tener la opción de notificaciones y vamos a ingresar ahí para cambiar la configuración de notificaciones. Como les venía diciendo en algunos teléfonos podemos elegir solamente entre los tonos del celular y en algunos otros podemos elegir algún tono personalizado. Así que vamos a ver cuáles son las opciones de configuración en las notificaciones, por ejemplo podemos seleccionar el tono de notificación, eso lo vamos a ver bien más adelante, podemos seleccionar el tipo de vibración, podemos elegir si queremos una notificación emergente, podemos elegir el color de la nuestro teléfono tenga una luz led y podemos elegir si queremos activar o desactivar las notificaciones en alta prioridad. Tenemos las mismas opciones para configurar las notificaciones de los grupos y después tenemos sólo dos para las de las llamadas, pero vamos a lo que nos importa que es el tono de notificación. Si vemos cuando toco la opción me aparecen todos los tonos que vienen con mi teléfono y abajo de todo la opción agregar tono. Así que en el caso particular de este teléfono podemos tocar la opción agregar tono y elegir una canción por ejemplo de nuestra carpeta de descargas. Como les había dicho esta opción no aparece en todos los teléfonos así que tenemos que ir hasta esa parte de la configuración para ver si lo podemos hacer con el nuestro. Por alguna razón la canción que tengo en la carpeta de descargas aparece como Music MP3 pero tiene otro nombre en realidad así que vamos a seleccionarla y vamos a ver que si seleccionamos por ejemplo esta canción nos va a aparecer en la lista de tonos de notificación. Acá vemos que dice Tropical Contact, ese es el nombre de la canción y si la seleccionamos podemos elegirla como tono de notificación. Si se fijaron me aparecía dos veces y si la selecciono de nuevo me va a aparecer tres veces. Esto para mostrarles que estamos seleccionando esta canción y que la podemos elegir como tono de notificación. Lo mismo podemos hacer con las notificaciones de los grupos. Podemos elegir alguno de los tonos que vienen con nuestro teléfono o ir hasta la parte de abajo y elegir uno. Incluso podemos poner ninguno para que no suene ningún tipo de sonido. En el caso de Android con las llamadas ocurre lo mismo. También podemos elegir un tono de notificación pero qué pasa si no les aparecía esa opción que les mostré que me aparecía a mí pero que en algunos teléfonos no aparece. Vamos a ver otra opción que les puede llegar a servir para poner un tono de notificación personalizado en su WhatsApp. Tengan en cuenta que esto puede que no funcione en todos los teléfonos así que prueben con estas dos opciones que les estoy mostrando y si no les recomiendo que busquen un tutorial específico para su modelo de teléfono. Pero sigamos con el segundo método. Para esto vamos a necesitar un gestor de archivos. En este caso yo recomiendo files de Google pero pueden usar cualquier otro que les guste a ustedes. Y tenemos que asegurarnos de tener a mano la canción o el sonido que queremos usar de notificación. Por ejemplo yo lo tengo en la carpeta de descargas. Y una vez que ya tenemos la canción o el tono que vamos a usar vamos a abrir nuestro gestor de archivos. Vamos a buscar la parte de almacenamiento interno de nuestro teléfono. Y ahora necesitamos crear un par de carpetas así que en mi caso voy a tocar los tres puntitos de arriba y voy a elegir la opción agregar carpeta nueva. Le voy a poner el nombre audio así como lo ven exactamente en pantalla. Una vez que creemos la carpeta audio con A mayúscula vamos a ingresar a esa carpeta. Vamos a crear una nueva carpeta a la que le vamos a poner media. Y finalmente después de eso vamos a abrir la carpeta media y dentro de ella vamos a crear una carpeta que se va a llamar notifications. Así como lo ven en pantalla lo vamos a escribir en el nombre de la nueva carpeta. Y ahora lo último que tenemos que hacer una vez que creamos la carpeta notifications es ir a buscar el archivo de audio que vamos a utilizar como notificación. En este caso yo lo tenía en la carpeta descargas. Así que en este caso voy a almacenamiento interno. Voy a buscar la carpeta download. Voy a usar esta canción acoustic guitar. Voy a tocar los tres puntitos de la derecha para ir a las opciones y voy a elegir mover A. Dentro de mover A voy a ir a almacenamiento interno. Después a audio. Después a media. Después a notifications y voy a tocar el botón mover aquí para enviar el archivo a la carpeta notifications dentro de las otras carpetas. Como les había dicho en el caso particular de mi teléfono no tengo que hacer esto porque ya tengo otra función que me permite cambiar el tono de notificación. Pero en el caso que hayan hecho lo de crear las carpetas debería aparecerles la canción que agregaron a la carpeta notifications dentro de las opciones de tonos de notificación de whatsapp. Como les dije antes estas son dos de las opciones más confiables para poner un tono personalizado en las notificaciones de whatsapp en android. Si no les funciona la verdad es que no les recomiendo que descarguen ninguna aplicación que les prometa hacer esto porque por lo general suelen tener virus. Así que antes de pasar a las notificaciones de iphone les quiero mostrar una cosa más que es cómo poner notificaciones personalizadas para determinados contactos. Para eso abrimos el chat con algún contacto, tocamos su nombre y vamos a ver que nos aparece la opción personalizar notificaciones y si activamos las notificaciones personalizadas podemos elegir alguna canción o tono en particular para nuestro contacto. Y además vamos a tener todas las otras opciones para personalizar esa notificación. En el caso del iphone la verdad es que apple es un poco complicado con estas cuestiones y vamos a ver que si vamos a la parte de configuración y luego a notificaciones nos vamos a encontrar que en la parte de sonido lo único que podemos hacer es seleccionar entre los sonidos que tiene instalados nuestro teléfono. Lamentablemente no hay una manera fácil de agregar un sonido personalizado, es decir alguna canción o algún sonido que tengamos en nuestro teléfono y que no sea los que ya vienen con el iphone. Así que para los usuarios de iphone lamentablemente es muy complicado cambiar el sonido de notificaciones por uno personalizado. Espero que les haya servido este vídeo, si les sirvió no se olviden de ponerle me gusta y además se pueden suscribir y activar la campanita para ver muchos más vídeos como este. Nos vemos. ¡Gracias!